Bueno, es un cambio de dirección basado en un mismo perfil. El doctor José Luis Coronado ha hecho un buen trabajo. Andrés Rodríguez es un médico que también tiene una gran calidad humana, que para los fines de este hospital es indispensable. Yo pienso que La Vega gana con este cambio, porque más o menos se van a mantener dos personas con el mismo perfil. Alta calidad en el servicio y sobre todo la parte humana, que tanto José Luis Coronado promovía, como también es una garantía para que eso sea así con el doctor Andrés Rodríguez Cépedes. Y lo que queremos es que este hospital esté en servicio de los pobres y que la vida de los ciudadanos más vulnerables, que son los que no tienen nada, puedan tener la garantía aquí en este hospital, en calidad en el servicio, pero sobre todo en el trato humano que debe tener un paciente que ingrese a este hospital. Y con Andrés Rodríguez Cépedes nosotros lo garantizamos que será así.